El presidente municipal del Teúl, José Humberto Muro Cortés, informó que gracias a la aportación del Estado, la Federación y el Compromiso Municipal se terminaron varias obras de beneficio social. Aunque muchas proyectadas para este 2015 se han concretado, adelantó que hay otras que iniciarán en el Pueblo Mágico del Teúl, sobre todo en materia de infraestructura deportiva y para el embellecimiento del municipio. Una de las obras contempladas es el pasto del campo de fútbol de la unidad deportiva, así como la pavimentación de la calle Independencia a la que le falta alrededor de 40% para terminarse, lo mismo que algunas vialidades de las comunidades Milpillas, Huitzilá y Hacienda de Guadalupe, y la remodelación de los baños en mercado municipal, mismas que le han dado otra vista a la localidad y beneficio a miles de personas. El alcalde agregó que luego de que se construyó una cancha de fútbol rápido en la comunidad Milpillas, ahora está en espera de que llegue el recurso de la federación, ya que está aprobado para terminar esta infraestructura deportiva y comenzar con la construcción de cuatro domos para igual número de escuelas, además de la instalación de la iluminación del Centro Histórico y la remodelación de la cancha de fútbol rápido de la Laguna del Faisán. Muro Cortés detalló que en total se han invertido 6 millones de pesos de recurso federal a la presa Manuel Caloca, un millón 700 mil a la cancha de fútbol rápido, 5.2 millones de pesos para la pavimentación de calles en las comunidades de Milpillas, Huitzilá y la Hacienda de Guadalupe. De igual manera se invirtieron 2.3 millones de pesos en el empastado de fútbol. Este tipo de obras han sido muy bien aceptadas con los recursos que se han bajado, pero también ya tenemos contempladas electrificaciones, calles, drenaje, pavimentaciones, entre otros, aseguró. Denuncia Ciudadana